Por más de 50 los médicos vacunados esta mañana en el Seguro Integral de Salud. Soy enfermera, sí, acabo de recibir ahorita la primera dosis. Yo trabajo en el sector de lo que es la emergencia de la primera pandemia. Hemos estado ahí, ¿no?, en primera línea con los pacientes. Bueno, esperando, ¿no?, siempre con esta vacuna. Esperando para poder recibir, pero nosotros como personal de salud también. Gracias a Dios, sí, con esperanza, ya que ya tenemos la vacuna. Es el inicio de un posible, una posible final de esta pandemia. Y bueno, esperar también más apoyo y más ayuda de nuestras instituciones para poder atacar toda esta enfermedad y ayudar a la población como se merece. Y bueno, ya cumplimos algo más. Realmente yo tengo mucha fobia de las agujas y me dolió mucho, pero estoy muy feliz y contento. ¿Tienes nerviosito? Claro que sí, obvio que sí. Pero más tranquilo, con una dosis de inmunización ya. Claro, esperamos de que nos llegue a proteger algunos cuantos meses más y creo que tenemos todavía que esperar el esfuerzo. Estoy un poco más tranquilo, con un poco más de esperanza. Esperamos que la vacuna, las dosis sigan llegando para que abarque a la mayor población posible. Es lo que más queremos. La verdad que como médico no me siento beneficiado, ¿no? Agradecido sí, pero yo creo que el beneficio va a ser cuando todos mis colegas y toda la población puedan recibir la vacuna.